Música Solo una vez tu boca primorosa Iluminó con besos mi querer Fue un leve palpitar de mariposa Un caprillo de tu alma de mujer Solo una vez tu boca primorosa Iluminó con besos mi querer Fue un leve palpitar de mariposa Un caprillo de tu alma de mujer Con ser tu vanidad tan exquisita Con toda tu maldad y tu altidez Daría toda mi sangre muñequita Porque tú me besarás otra vez Música Con ser tu vanidad Tan exquisita Con toda tu maldad y tu altidez Daría toda mi sangre muñequita Porque tú me besarás otra vez Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estaba Bordado de trébolo y juntos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Caminito que todas las tardes feliz recorría Cantando mi amor No le digas No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cartos La mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Como si fuera La primera vez En que te diera Un beso Así se siente Mi alma Emocionada Como si fuera La primera vez En que tú fuiste Mía Y tiemblo Cuando te miro Todavía No, no me lo digas No, no me lo digas No, no vas a mentirme Sé que tú no puedes creer en mí Yo solo te digo Y Dios es testigo Que todo mi amor Es para ti Como si fuera La primera vez En que te diera La primera vez Un beso Así se siente Mi alma Emocionada Como si fuera Como si fuera La primera vez En que tú fuiste Mía Mía Tiemblo Cuando te miro Todavía No, no me lo digas 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 Y Dios es testigo Que todo mi amor Es para ti Y Dios es testigo Que todo mi amor No, no me lo digas Y Dios es que te piensen No, no me lo digas Que todo mi amor Es para ti Y Dios es tendrá La primera vez Takente Lo que importa Te ayustrade Veá Te ayustrade Te ayustrade Te ayustrade ¡Suscríbete al canal! 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 No te digo adiós No te digo adiós ¡Suscríbete al canal! No te digo adiós 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 Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida No ven querida y este amor ya lo querré ¿Para qué quiero vida sin honrar si maldamente jugué? Si me matan en tus brazos, me maten y al cabo y quédate Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida No ven querida y este amor ya lo querré ¿Para qué quiero vida sin honrar si maldamente jugué? Si me matan en tus brazos, me maten y al cabo y quédate Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era proveyó mi vida la hipotece Y todavía el valor me sobrá Hasta donde podía poder Si me matan o me apretan Es mi gusto y al cabo y quédate ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós antes alegres ya murió la sonrisa, deuda de amor tienes tú conmigo, deuda de amor ya la pagarás. Yo te veré con los ojos sus dedos de llorar por un querer que no vendrá. Deuda de amor tienes tú conmigo, deuda de amor tienes tú conmigo, deuda de amor. Deuda de amor ya la pagarás. Yo te veré con los ojos sus dedos de llorar por un querer que no vendrá. Yo te veré con los ojos sus dedos. Música Mulita que vas pa'l cerro mulita, por la huella solitaria de la sierra. Música 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 Es mi vida, y aunque vengan despacito, algún día llegan las olas a la orillita del mar. No sufras mi bien, desechas el temor, confíate a mí, promesas, sentando en que son la sola ilusión de mi corazón. Y aunque vengan despacito, algún día llegan las olas a la orillita del mar. No sufras mi bien, desechas el temor, confíate a mí, promesas, sentando en que son la sola ilusión de mi corazón. No sufras mi bien, desechas el temor. No sufras mi bien. No sufras mi bien, desechas el temor, confíate a mí. No sufras mi bien, desechas el temor blanco, del humilde mesar, en que compartimos el pan familiar. No sufras mi bien, desechas el temor blanco. 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 ¡Ah, mamá! Si el amor es un encalazón con más estrellas que el cielo, tú dame lo que te pido. Y no me niegues tu amor, es que al fin yo te doy el mío, sincero y de corazón. Cuando se tiene un amor, hay que darte todo en él. Y al fin morir en un beso es más dulce que la miel. Y ya no lo pienses tanto, y este consejo te doy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¡Ah, mamá! Cuando se tiene un amor, hay que darte todo en él. Y al fin morir en un beso es más dulce que la miel. Y ya no lo pienses tanto, y este consejo te doy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas ¡Gracias! 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 Sin ti era triste mi vida de ayer y por eso a buscar tu querer nuevamente volví Sin tu querer se atormenta mi ser Y por tu mirada de amor yo volví Volví a buscar de tu pecho el calor Y a decirte mujer que por ti nada más Por ti nada más Sin tu querer se atormenta mi ser Y por tu mirada de amor yo volví Volví a buscar de tu pecho el calor Y a decirte mujer que por ti nada más Mami 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 Para bailar la bamba se necesita un poquito de gracia y otra cosita Y arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero por ti seré Yo no soy marinero por ti seré Pero arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero por ti seré Pero arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero por ti seré Yo no soy marinero por ti seré Pero arriba y arriba y arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero por ti seré Yo no soy marinero por ti seré Pero arriba y arriba y arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero por ti seré Pero arriba y arriba y arriba iré Oh, 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 oh Yo no soy marinero por ti seré, pero arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero por ti seré, pero arriba y arriba y arriba iré Victor 82321-A, Matrix number currently unknown, Cuando tú me olvides, Juan Arbizu Cuando tú me olvides, la voz silenciosa de mi corazón Buscará en las sombras el eco distante que muera en tu adiós Cuando tú me olvides, llorará una estrella Y en la lejanía plegará sus alas mi desolación Cuando tú me olvides, cruzando los mares de mi soledad Iré repitiendo a las sombras y al viento, no me quiere más Cuando tú me olvides, no tendrán mis noches Más rondas de ensueños en tu despertar A través del tiempo, cuando tú me olvides Silenciosamente vivirás en mí Porque en la penumbra de mis pensamientos A todos los recuerdos me hablarán de ti A través del tiempo, cuando tú me olvides A través del tiempo, cuando tú me olvides Silenciosamente vivirás en mí Porque en la penumbra de mis pensamientos Todos los recuerdos me hablarán de ti Compáten los renos sobre el agua encantada Y oír mi amor de mi soledad ¡Gracias! 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 Dejo a él Tu eres tu oro La mejor del vercel Y quisiera tener En tu suelo un amor Por tu zone Más utila tu belleza sin par No hago más que pensar siempre en ti La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Mi alma perlita volará al perdón Pajarito cantor, que llegaste hasta mí Mitigando mi acervo dolor, no te aleje de aquí Pajarito cantor, que pudiera volar Yo quisiera ayudarte a formar tu nidito verano Esa aurora una morena bien plantada María Elena es el orgullo del solar Y la Silvia candorosa y recatada Con Carmela son las reinas del lugar Una tarde se aparece allí un muchacho Que a las cuatro ha conseguido interesar Y envidioso comentaba el populacho Quien tuviera el bigotito de Tomás Como pica, 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 como raspa, raspa, raspa Como pica el bigotito de Tomás Como pincha, raspa y pica cuando besa El hermoso bigotito de Tomás El hermoso bigotito de Tomás Como pincha, pica, pica, como raspa, raspa, raspa Como pica el bigotito de Tomás Como pincha, raspa y pica cuando besa El hermoso bigotito de Tomás Es el novio un muchacho muy galante Que las quiere y las sabe enamorar Muy atentas fomentaban las bebetas Y algo más que yo no pude descifrar Entre risas y guiñadas y maliciosas Las muchachas conchichaban sin cesar El bigote de Tomás era divino Susurrando por lo bajo este cantar Como pica, 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 como raspa, raspa, raspa Como pica el bigotito de Tomás Como pincha, raspa y pica cuando besa El hermoso bigotito de Tomás Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Otra vez volveré a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el telaje azul donde brillaba mi ilusión Vuelve la desolación, vivo sin luz Si me alejo de ti es porque yo quisiera Que seas muy feliz aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendido Otra vez volveré a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el telaje azul donde brillaba mi ilusión Vuelve la desolación, vivo sin luz Se perdió el telaje azul donde brillaba mi ilusión Vuelve la desolación, vivo sin luz 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 Después me espera sentadita, sentadita en la ventana que yo llegue de San Pico Morena linda, aquí te traigo mi amor Y el corazón que de aquí yo me llevé Sin tu caricia yo no podía vivir Morena linda, sin tu amor yo he de morir Y yo te traigo una troncita, chiquitita y re bonita Y otra cosa tú verás, yo te traigo mi chiquita, una perna y un coral Ten cuidado de estas prendas, llevan todas mis ternuras Guárdalas toda tu vida, no las pierdas nunca nunca como las perdió nada Morena linda, aquí te traigo mi amor Y el corazón que de aquí yo me llevé Sin tu caricia yo no podría vivir Morena linda, sin tu amor yo he de morir Y el corazón que de aquí yo me llevé Y el corazón que de aquí yo me llevé Y el corazón que de aquí yo me llevé Con el mismo cariño que ayer creía Sincero Vuelve a mentir que estresito que escuches tu voz, como gracia divina de Dios, que hallo mi amor. Sé que no sabes de pena, sé que tendrás que fingir, no importa, vuelve a mentir, y es que no entiendo la vida me da, aunque muera la duda detrás de mi dolor. No entiendo la vida me da, aunque muera la duda detrás de mi dolor. No entiendo la vida me da, aunque muera la duda detrás de mi dolor. Ven otra vez, vuelve a mentir. No entiendo la vida me da, aunque muera la duda detrás de mi dolor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.